Y otro sector muy importante para la capital que se pronunció sobre este pico y placa extendido fueron los comerciantes, específicamente Fenalco, en su sede de Bogotá. Ellos solicitaron buscar otras alternativas. Escuchemos. Se requiere pensar en una alternativa donde los vehículos pares se muevan a unas horas y los impares a otras. Pueden ser por bloques o algo por el estilo de tal manera que la gente se pueda desplazar, trabajar y devolverse. Y según información de la Policía de Tránsito de la capital, en este momento hay 15 puestos de control verificando de manera intensiva el cumplimiento de este pico y placa extendido. Uno de ellos es donde nos encontramos en la carrera 30 con calle 19. Es la información que registramos de la localidad de Puente Aranda. Cristian León, Noticias Capital.